Este hubiera sido tu feed de Instagram en los 90. Además de las girl groups o las series de la época, la gente de tu edad estaba aterrada por si otro atentado de ETA sacudía al país. Coches bombas, secuestros, asesinatos a sangre fría, manifestaciones contra la violencia... La banda terrorista de origen vasco dejó un total de 829 víctimas. Sí, 829. Es posible que no tengas mucha idea sobre ETA, pero todo comenzó con veinteañeros en asambleas que abogaban por la libertad. Gente como tú o como yo, con matices de la época, claro. Movistar Plus estrena La Línea Invisible, la primera serie sobre los inicios de ETA donde se explica cómo y por qué se organizaban sus jóvenes integrantes con actos vandálicos hasta que se traspasó la línea con las dos primeras muertes, el primer asesinato de la banda y el primer etarra muerto. Aunque ahora nos pilla muy lejos, viajar al pasado para conocer el contexto de nuestro país nos ayudará a entenderlo. Estamos en 1968. Occidente pasa por una revolución cultural que transforma el mundo con movimientos sociales. Pero España vive en otro planeta. Imagínate un país que arrastra más de 20 años de dictadura fascista, que solo abre las fronteras al turismo y a las multinacionales, donde gran parte de su población no tiene acceso a la educación o a la cultura, donde no puedes elegir qué ver, qué vestir o incluso a quién amar. Nada de crashes, nada de fabs, nada de challenge. Eso no existe. Ni siquiera puedes protestar y decir algo tan sencillo como esto no me gusta. Sin internet, ni móvil, sin apenas televisores, solo puedes escuchar la radio o leer el periódico. Bueno, las noticias y programas que el régimen aprueba, porque de libertad de expresión, poca. Eso era España. Y si estabas entre los 18 y los 30 años, las posibilidades se reducían a trabajo fijo, lo de la uni estaba al alcance de pocos, juntarte con alguien para toda la vida, no había divorcio, tener hijos y comprarte un piso. Y si eras mujer, todavía era más complicado. Estudiar, difícil. Trabajar, si tu marido te daba permiso. Separarse, te repudiaban. Por eso mismo, si tenías 20 y pocos y querías más libertad, solo disponías de dos opciones. Aguantarte y esperar a que un día acabe la dictadura o unirte a un partido político u organización que defendiera una identidad o ideología contra el franquismo. La segunda opción era ilegal, claro. Es aquí donde tiene su origen Euskadi Tascatasuna, de la euskera País Vasco y Libertad. ¿Pero fue tal la respuesta de unos jóvenes rebeldes? Para contestar a esta pregunta, hemos reunido a Mariano Barroso, director de la serie, y a Borja Fernández, creador del canal histórico de YouTube Memorias de Pez. Yo creo que más que una rebeldía sin causa, es una rebeldía con el objetivo común de hacer daño a la dictadura. Muy diferente de lo que acabó convirtiéndose en la banda. Hay dos mundos en esta serie, la ley invisible. Hay el mundo de Xavi, Xevarrieta y todo su entorno. Que iniciaron su camino como unos soñadores más, como los estudiantes del mayo francés, las guerrillas en Latinoamérica, el Che Guevara, la guerrilla en Argelia, las guerrillas en África. Estaba idealizado todo aquel movimiento y en ese contexto surgió todo esto. El problema real, el auténtico, es decidir entre lucha o rendición, entre bombas o huelgas, entre sacrificio o resignación. Eran chavales que no sabían muy bien casi ni empuñar un arma. Nada tiene que ver ya con los terroristas ya más curtidos de los 80, que tenían mucho entrenamiento y tenían muchos medios a su alcance. Era muy chapucero todo, es decir, los coches se les estropeaban, no llegaban a las citas, el que tenía que encargarse luego no se atrevía, luego se acojonaban. O sea, era todo muy cutre, ¿no? El régimen era de una dictadura muy represiva y en ese entorno, bueno, pues campaban a sus anchas gente como Melito Manzana, que era el jefe de la policía social, de la brigada político-social franquista de Guipúzcoa. Yo no sé nada. Te has hecho pis. ¿Qué quieres cagarte también? El debate que se abre alrededor del invisible me parece que tiene más que ver con en qué momento se suspende totalmente la lógica de la empatía por el otro ser humano y cuándo empieza a cada uno a tomar la justicia por su mano, ¿no? Lo más importante de todo esto es que no olvidamos lo aprendido. Es decir, esa vacuna que nos han suministrado contra el terrorismo se mantenga y no vuelva a surgir otro brote, tenga las reivindicaciones que tenga, pero que no se vuelva a repetir algo así. Es evidente que la ETA del principio era distinta a la de la democracia, pero ¿qué secuelas dejó en el país? La aparición de ETA es producto de su tiempo. Por aquel entonces surgieron varias organizaciones estudiantiles que reclamaban derechos para los trabajadores, libertad de pensamiento de organización y derechos para la mujer. Sin embargo, solo el caso de ETA acabó en terrorismo.